esta segunda edición 2021 de video de cine el horario especial que la idea es seguir haciéndolo los sábados a las 3 de la tarde hora de uruguay pero por cosas de la vida se nos corrieron los planes lo que no nos viene para nada mal ya que eso que quiere decir que el que no quiere eso para le va a tener que quedar a los dos platos porque una vez que terminemos con esto haremos otro nuevo programa que se suma al canal ayer estuvimos haciendo star trek los hablando de todo ese universo y hoy estaremos haciendo los propios con mar del plazo comentando la previa de wanda vision la primera serie de cine plus del universo de marvel y tanto ahí como acá estamos más que bien acompañados con el señor juan manuel fábrega como andas muy bien muy contento de estar una vez más acá y bueno saber qué nos depara el abrazo de la semana y bueno lo que se nos viene después ahora a las 10 esperemos comentar un poquito sobre lo que nos trae marvel ahora en los próximos días semanas meses y ya sabemos cuando sale la segunda serie si es buena pregunta no estoy seguro pero creo que no no demoraría mucho creo que falcon y winter soldier si creo que eso como que se había trazado por el coronavirus pero no sé si si ya me arreglaron los problemas me imagino que tendrá una postproducción bastante grande en marzo llega llega falcon y winter soldier así como siempre lo recordamos de la gente que ahora estamos saliendo en varios canales que si quieren hacer un comentario nos pueden dejar todo por escrito que en teoría con este nuevo programa no van a poder hablar y nosotros vamos a poder leer sus mensajes así que le damos un saludo a henry gamer ff que nos dice hola 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 como tenemos este segundo programa tan seguidito vamos de una a la primera noticia de la semana que se va a tratar de esta saga de ray fisher que para los que no lo conocen ya que no es un actor muy conocido es el actor afroamericano que hizo de cyborg en la liga de la justicia que creo que no ha hecho nada más en el mundo del cine pero se ha hecho famoso por todas las quejas que han surgido por los supuestos problemas que tuvo en el set de la liga de la justicia específicamente con josh widom con la particularidad que el tipo se queja no dice por qué y esto tuvo consecuencias porque josh widom que fue el director que reemplazó a sex nider que fue despedido de una serie que estaba haciendo en hbo aparentemente en conexión con esto y medio que este ray fisher se subió al carro y dijo que si la persona que está a cargo de dc comics que en eso que mandó que estaba haciendo la ley de la justicia creo que no estaba a cargo todavía y no tenía nada que ver pero si esta persona sería él se iba o no volvía a ser parte de la compañía pero ahora acaban de confirmado en el puesto y él dice que todavía estaría con planes de por lo menos ser parte de la película de flash qué opinas de este muchacho que la verdad que uno ya no sabe qué pensar cuál es el plan detrás de todo esto es extraño es extraño porque si bien otras de las estrellas de la liga de la justicia comentaron de que el trato de josh widom y su comportamiento en en los reshoots de la liga de la justicia no había sido el mejor él fue sin duda el más persistente bueno como decís vos no yo por lo menos no le conozco otra otra producción en su carrera más allá de el pequeño cameo en batman versus superman y su participación en la liga de la justicia bueno como agregamos hace unas semanas se despachó contra walter jamada este el director de dc films y bueno en la semana warner le le respondió bueno quitando a su personaje a cyborg de la película de flash y aparentemente como que o sea lo que él dice es que no fue sacado hay que recordar también que en un primer momento hubo varias idas y venidas con la película de flash originalmente iba a ser como un body movie o sea la película va a ser flash y cyborg eventualmente él salió y ahora parecería que iba a ser parte de flash pero a mí lo que me llama la atención es porque no dice que es lo que pasó qué asumís qué es lo que pasó si pasó algo voy a lanzar una teoría mía que seguramente esté equivocada así que tómenlo con pinzas este rey fisher es para actor o sea realmente para mí lo poco que hay de él en lo que vimos de la liga de la noticia de 2017 es flojo es muy inexpresivo más allá de que hace de un androide mitad máquina habitado ser humano se nota que físicamente es realmente un monumento 1 95 y bueno a la altura de jason momoa físicamente pero para mí es mal actor yo creo que debe haber tenido algún tema con yo huido en cuanto a su actuación quizá huido le dijo mira está haciendo muy inexpresivo necesito más de vos y creo que a él le quedó una espina porque a ver te soy sincero pues sí o sea él cuando empezó a decir esto como que estaba muy solo dijo tuve problemas con yo subido un infierno el set y nadie dijo nada después salió jason momoa a decir háganle caso a este tipo que algo pasó pero tampoco dijo que pasó y después salió galgadot a decir yo también tuve problemas pero lo resolví en el momento fui a hablar con yo subido y quedó todo bien ahí pero por qué nadie dice cuál es el problema y sobre todo si hubo esta investigación que él demandó y tuvo como resultado que lo echarán a josh widon de la serie tuvo que haber sido bastante grave porque esta serie que estaba haciendo en hbo max este era creada por él supuestamente le iba a dirigir y le dieron el raje decide puede venir por algún asunto racial pero que no sea descrimina al hawaiano a la judía y al negro o digo descrimina a todo el mundo y no a nadie cuando digo yo creo que si le buscás la quinta pata a todo algo le encontrá yo creo que fischer se la agarró con un guión por algún tema de su actuación en particular fue creciendo la cosa y bueno después como que todos se unieron detrás de de que volviera a snyder que se volviera que se lograra el snyder cat y yo creo que viene por ese lado y bueno se la agarraron con un guión o sea si bien es cierto que hubo esta investigación que vos decís bueno yo voy a no ha tenido otros pequeños problemitas en en su vida primada más que nada no tanto en los rodajes y creo que terminaron juntando esas acusaciones y lo terminaron retirando de la serie sí que esas acusaciones son medidas contradictorias porque él era como una personalidad que que se identificaba con el feminismo era el gran hombre feminista de hollywood y lo terminaron este casi que crucificando porque le metió los cuernos a la mujer y se separó así de estados unidos o sea no tiene nada que ver con el cine pero a mí en el caso de la caída de tiger woods por ejemplo siempre o sea es increíble como estados unidos te crucifica si cometes algunas irregularidades aunque sea en tu vida privada y bueno yo no es que me ponga de parte de joss whedon pero o sea me pareció muy extraño que meses después de que la película no recabara tanto como se esperaba y cualitativamente no fuera una buena película vamos a ser sinceros este recién ahí apareciera la las declaraciones de fischer y bastante más tarde las de momoa y después la de la de galgador pero está yo creo que yo creo que fueron pequeñeces y mi teoría es esa de que viene por la parte de la mala actuación de fischer no creo que haya sido algo racial porque me parece que hubiera explotado de manera más importante este pero es lo primero que uno piensa creo siendo medio sexual si es de color racial exacto así están las cosas en el mundo pero no como es hijo o sea ni en su serie ni en bafi ni en firefly ni en y avengers y cabin in the woods nada eso bueno que se sepa tío porque de y mario también medio que lo echaron y o sea él supuestamente desapareció después de avengers 2 porque estaba súper cansado pero también esa desaparición fue media mágica si yo tuviera que adivinar y también poniéndome en tu política de las teorías si ahora empieza a escuchar las las entrevistas que le hicieron a saque snyder ahora hablando de de su snyder cut siempre está diciendo que salvo se era el corazón de la película que todo se basaba en el que todo este dependía de él y cuando vimos esta versión de dos horas la de saque snyder va a tener cuatro saibor es un personaje terciario ni siquiera secundario es casi el que menos se le ve y yo creo que de ahí tiene que surgir el problema pero o sea no te valdría que salir es el problema por qué de ser así él no estaría estando con un profesional o sea él le paga para hacer un trabajo y hace su trabajo después en la sala de edición tanto el director y los productores en este caso de ver a me metieron mano pero no es una cosa que él pueda exigir que lo ponga y creo que capaz que ahora esto lo juega en contra pues no sé si tendrá algún efecto en el snyder cut y sobre todo a futuro con su personaje a vos te gusta lo que hay de fischer en la liga de la justicia no puedo compararlo con nada o sea yo no puedo decir que es mal actor porque es la única actuación que le vi y y esto capaz que es lo que le pidieron hacer o sea no es capaz que esto es lo que decía el guión hace esto y el capaz que le hizo la perfección este tenían que tener actores de diferentes colores y este personaje desayunar específicamente en los cómics fue creado para tener un personaje afroamericano primero dentro de los team titans y después ya dentro de la liga de la justicia normal capaz que hubiera sido mejor poner una linterna verde afroamericano y que se hubiera resuelto el problema pero creo que los ejecutivos no se vieron venir todas estas quejas que le está haciendo y y lo más raro es que cuando es escuchado por un lado parece que tiene consecuencias con con el director pero también el otro el que se está quejando que ni se sabe porque se está quejando con jamás es confirmado en su puesto entonces como que no entiendo la jugada acá se le damos a luis miguel que es uno de los que va a estar participando en en este en la versión de star wars plus del programa que nos dice a cyborg lo tienen como comodín en todos lados lo tuvieron como en un patrón y tintas y también en un patrón también si no me acordaba que estaba ahí sí sí como 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 en el personaje un poquito un patrón vi o sea bien anunció no más y capaz que el trailer pero no 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 llegué a ver porque si ese actor actúa igual ya es que le piden que sea así el personaje yo he visto este titan yo por ejemplo y creo mucho más divertido porque todo mucho más divertido o sea no no tanto pensando en su personaje pero en las escenas que debía ser victor creed o sea con con su padre con con el eterno miles dyson de terminator dos no sé me pareció muy inexpresivo o sea son escenas que bueno son paternos filiales y deberían transmitir un poquito y me parece que él ni lo intenta pero está esa es mi en la calle dice que tuvo más participación en un patrón y comentaron a nivel este si las actuaciones de los dos cybor fueron igual o es como dice de juan que capaz que que rey en medio mal actor y no 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 supo dar la talla y capaz que por eso tomaron la decisión yo tengo la duda este yo sinceramente una de las cosas que a mí más me deprimió cuando vi todo lo del snyder cut es este verá y este cómo se llama a ver a ver a ver que ahora están diciendo que mira parece que puede llegar a tener una serie de hb o max estaba rezando porque ellos la sacarán pero en realidad parece que él va a ser el más perjudicado cuando cuando no es así acá luis miguel nos dice en un patrón son todos son todos personajes que nunca fueron vistos en películas y está el más popular es cyborg ojo que la liga de la justicia estuvo buena el cyborg no no él dice que el cyborg de la liga de la justicia le gustó si ahora ya entonces si alguien tendrá que desempatar eventualmente capaz que cuando vemos la versión de nether este ahí este tenemos la respuesta de que tan buena actores y que es un buen personaje el tráiler vemos lo vemos cuando el fútbol americano y creo que vamos a incidir más en su historia personal cuando cuando desentierran a superman o sea parece que lo desentierra solo y en esta versión es junto con dos con flash y también cuando como que salva un policía que se le va a caer una patrulla encima y hay muchas cosas que cortaron no sé si eso como dice sex nadie lo va a terminar convirtiendo en el corazón de la de la película pero éste vamos a ver ahora hay que esperar y por suerte vamos a tener en el marzo así que creo que ahí vamos a tener una respuesta siguiendo con la noticia de esta semana vamos a ir a orden cuál dije que iba a ser la segunda el trailer tenemos un trailer que en realidad queremos recomendar yo lo terminé descubriendo de casualidad los que siguen nuestro canal en youtube saben que yo soy muchos trailers y justo este fue uno de los que casi no bajo porque tenía actores completamente desconocidos pero me lo puse a mirar sin querer y la verdad que me impactó porque a one high five que es como corre escóndete pelea para mí al día de hoy se ha convertido en una de las películas más esperadas de este 2021 porque la verdad que me impactó al punto de que creo que lo mismo que yo pensaba de la película la semana pasada a no promis y yo no me soy un hombre una mujer prometedora de la misma forma que esperaba esa película esto me despertó el mismo sentimiento en donde por fin tenemos un personaje fuerte femenino que no se basa en otra franquicia que le sacan para al hombro para poner las mujeres que es algo de lo que quiero comentar pero impactado me encantó vamos a ahora cuando termine esto vamos a dejar el link para que puedan ver el trailer pues les aseguro que le va a encantar por más a mi gusto a vos qué te pareció bueno yo no tenía ni idea de la película hasta que me comentaste el trailer este lo primero que me sorprendió además de ver a tomas shane que hace tiempo pasó que no lo veían ni en series de televisión y en cine fue que estuvo en venecia este no sé bien en qué en qué competencia pero estuvo en el festival y claramente no es el tipo de película que suele proyectar el festival de venecia bueno vi el trailer y le escribía al duro de matar con columbine y se ve muy entretenido se ve muy entretenido o sea no creo que vaya a ser una película muy reflexiva sobre el asunto de tiroteos en liceos y universidades pero la verdad que se ve muy muy entretenida y la idea es interesante o sea ella es la hija de un militar creo que la vemos casando al inicio del trailer y bueno se encuentra con estos no sé cómo llamarlo con estos muchachos terroristas sí durante la semana estaba muy muy en el tapete el tema de que es un terrorista y que no con lo que sucedió en el capitolio a una cosa que está interesante para charlarla ahora que vi el trailer de esta película como 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 la vez para para el estreno o no con este tema del del capitolio porque o sea viste que después el 11 de septiembre se trataron de evitar las películas de de aviones y de terroristas y todo tipo de cosas pero bueno volviéndola a esta película bueno entran estos muchachos a tirotear en el liceo universidad y bueno vemos como ella va intercalando las tres opciones o de correr o de esconderse o de pelear contra esta gente o sea como que se salva queda afuera del liceo y ahí como que reflexiona y piensa en el padre cuando estaba casando los siervos dame la vuelta y ahí se convierte en lo que vos decís la duro de matar bueno volviendo a lo que dije al inicio me parece un trailer muy divertido y creo que debe ser una película muy entretenida sin esa cuota de reflexión que a mí a veces me parece un poquito no voy a decir peligrosa porque las películas no son peligrosas pero si le puede dar un toque de glamour a los atentados en el liceo y universidades que que no sé si contribuyen a hablar sobre el tema y los trivializa un poquito pero bueno esa es mi opinión y bueno habrá que verla como todo yo creo que esto es interesante porque estamos acostumbrados a ver los tiroteos en eeuu en donde uno o dos muchachos entran con con este con una pistola y alguna que metralleta y y le da a su compañero lo matan y ahí se termina la cosa acá suman el hecho de la transmisión en vivo a través de internet para que vean todo en tiempo real la gente le dicen a sus compañeros que lo pongan con el teléfono y también tiene una bomba en donde agarran a todos estos de rehenes y este no sé con qué los amenazan porque el tren a lo dice pero supuestamente puede reventar todo que creo que es algo que no pasó en la vida real este una cosa que a mí siempre me sorprende es que dos por tres sentimos de estos casos en donde hay tiroteos en las escuelas de eeuu pero los tiroteos que sentimos son poquísimos creo que en el 2018 en el 2019 imagino que no no perdón en el 2020 2020 no pasó mucho porque no hubo clases prácticamente en ninguna parte del mundo pero en el 2019 hubo más de 500 tiroteos en las escuelas de eeuu o sea más de uno por día y los que nosotros conocemos capaz que son cinco al año que son los más importantes y es más yo me acuerdo que por ejemplo se dio en una ocasión ya hace como cuatro o cinco años yo hacía un programa de radio para así una participación para un programa de radio mexicano y me enteré por estar siendo parte de ese programa mexicano que hubo un tiroteo de este tipo mucho más grande que casi todos los estados unidos en méxico y acá nos enteramos en absoluto desde que pasó me enteré ahí de casualidad y hay una particularidad que volviendo a lo de trump no sé si viste pero te diste cuenta quién es uno de los que está produciendo esto no de daily wire ven y sapiro para los que no saben de daily wire es como una página que tiene varios este conservadores gente que que es como una especie de fox news pero más en lo que tiene que ver con podcast y youtube el más conocido de ellos se ve y sapiro que es un muchacho que si uno lo ve me parece la persona más inofensiva del mundo pero la verdad que con la boca el tipo es un maestro yo no comparto sus opiniones pero creo que que es de mirar el poder de dialéctica que tiene porque realmente le ha dado vuelta a cualquier persona ha metido la pata en varias ocasiones y yo le han tomado el pelo por eso no realmente me parece una persona que vale la pena escucharse al menos para saber contra las cosas que tenés que estar si es 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 el gran comentarista conservador de la juventud en eeuu más allá de crowder que ya le hemos comentado acá en su momento cuando fue censurado si haciendo roche limba los jóvenes y más que nada en youtube o en otros en otros redes sociales el jueves vi su su reacción a lo que había sucedido el miércoles en el capitolio y dio bastante marcha atrás en varias de sus ideas de estos últimos tres meses bueno supuestamente ahora quieren hacer un segundo en pichu y la pena bueno no tienen tiempo pero la idea que no se tire en 2024 me parece no sería el objetivo que supuestamente en su círculo íntimo era su idea lanzarse nuevamente a la presidencia en 2024 pero bueno veremos pero me sorprendiste con esto no sabía que estaba el motivo por el cual están apoyando es porque esto debe estar súper probar más o sea con esto de el tipo de militar que les tenga la deja a usar armas y el hecho de que cuando hubo estos tiroteos ya hace unos años una de las primeras medidas que quisieron tomar era armar los profesores o sea los profesores de los liceos en eeuu que no solamente tuvieran entrenamiento me acuerdo de un sketch de this is america de sasha baron cohen con el instructorio israelí de jefes era genial es muy bueno este pero si usted tiene razón pues por ese lado de de la nr hay que siempre es bueno tener una un arma por cualquier tipo de situación como esta creo que es algo bastante común no es algo de obtener más armas solamente le puede venir al nr y bien este papá va a vender más armas pero lo que dice que el 4 de estos bucurices no agarran tres profesores ni siquiera necesitan traer las armas afuera la tienda dentro de la escuela le puede jugar súper en contra pero si tuviera que adivinar este apoyo viene por ahí y sea como sea a mí este la película me encantó acá también nos comentan que sí que hubo problemas con otras películas en la parte de batman de nolan con este tipo que nunca más éste se supone no el yo que está preso como el castigo específico que vieron tenés idea creo que tiene cadena perpetua no lo puedo asegurar pero estoy prácticamente prácticamente seguro cuando pasa esto siempre tenemos consecuencias que también me dice de joker que hicieron terrible operativo por las dudas y si a veces cuando no pasa nada también se da yo creo que la que dejando era si que también la corrieron la corrieron tanto que en realidad fue una de las de las últimas películas que estrenos de la pandemia que a mí me encantó la película de hoy y tiene ese punto de vista yo creo que esa mitad y mitad o sea tienen los los puntos liberales y los puntos conservadores y terminan ganando más los liberales que otra cosa pero puede tener algo que ver con esto sí 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 o sea van a ser películas controversiales eso aunque la vean tres personas una va a decir no no pueden poner esto en una pantalla pero bueno me interesa mucho después de lo que sucedió el miércoles a ver qué qué decisiones toma hollywood con respecto a este tipo de películas para ver si si sigue en su fecha de estreno o no más allá de la fecha de estreno a gusto personal se convirtió en una de las más esperadas y sinceramente creo que puede llegar a ser una buena película a vos te parece que va a ser un bolazo la vería sí y me parece que va a ser una película entretenida hablábamos de elephant cuando me enviaste el trailer a ver elephant no es una película entretenida no es un divertimento a mí me gusta Elephant y me parece que es la mejor película de Buzz Van Zandt en el sentido de que es una película anti-violencia anti-morbosa, si se quiere en el sentido de que no te presenta el tiroteo con el fetichismo de las armas o bueno, acá hay mucho de duro que matar en el sentido de que es ella sola contra los terroristas creo que le saca todo el glamour y todo lo cool que podría ver cualquier persona yo no sé si es ella sola contra los terroristas o el padre tiene que ver o sea, yo tendría que apostar que esta muchacha no va a matar a nadie en la película o sea, va a pegarle a la gente va a empujarla va a sacarla de combate de alguna forma pero, o sea, es una muchacha supuestamente de 17 años en donde digo, capaz que llega una llega contra el boss y con el boss, sí, capaz que hace algo pero el resto, o sea, yo me imagino que el padre debe estar ayudando, tipo Franco Tirador dándole a los tipos justo cuando le están por bajar el machete y llega la policía también que está Trit Williams el único otro actor que conocí junto a Thomas Shane que es el boss pero en ese tipo de situación digo, por más que tengas a estos muchachos en la mira o sea, un policía se va a animar a empezar a dispararle a alguien de 17 años sobre todo cuando está rodeado de otros alumnos de la misma edad o sea, es una situación tan especial que presenta esta película que la verdad que me impactó primero agradezco que esto no haya pasado en la vida real pero creo que eso es lo atrayente o sea, es algo posible, algo que se me pasó y creo que acá, digo, el cine es un lugar en donde se pueden utilizar este tipo de situaciones extremas para no tener que vivirlas y solamente experimentarlas a través de la película que en teoría no lastima a nadie así que les recomendamos ver el trailer seguimos con una noticia que es una marcha atrás porque con todo esto de la pandemia y los nuevos servicios de streaming se han tomado diferentes decisiones para que nos lleguen las películas a nosotros como saben, acá en Uruguay por lo menos los cines están cerrados creo que se van a abrir la semana que viene en teoría pero tenés idea si en realidad van a aprovechar esta habilitación sé que la cadena grande, no no, no, y tiene idea, o sea, tiene fecha por ahora no y febrero también está complicado claro que sí, es que febrero y enero son los meses más jodidos o sea, de cine, digo, ya de todas formas le iba a ir mal y encima ahora con pandemia dan por medio ya iba a ser peor y en otros países, digo, pasa lo mismo en Estados Unidos creo que 80% de los cines están cerrados y los que están abiertos tienen capacidad limitada hay estados completos que no tienen cines del todo lamentablemente esto de los autocines acá en Uruguay no funcionó y como las películas se tenían que estrenar de una u otra manera las empresas empezaron a utilizar sus servicios de streaming primero Universal que sacó los Troll 2 que se echó a todo el mundo en contra pero por más que pasó eso que realmente fue sumamente curioso no solamente las otras empresas de streaming lo empezaron a apoyar sino que como que los cines se dejaron de quejar y aceptar estas situaciones no sabían que no iban a tener películas y medio que bajaron los brazos y se dieron por vencidos para que viniera la gente de Warner Brothers con su sistema de streaming HBO Max que acaba de sacar, por ejemplo, La Mujer Maravilla 2 anunciando que supuestamente todos los estrenos del 2021 iban a ser estrenados en HBO Max y no en los cines esto trajo muchas complicaciones porque había contratos por medio y muchos de esos contratos implicaban que películas que no eran producidas solamente por la gente de Warner Brothers tenían que recuperar la plata y no iban a recuperar la plata con las suscripciones que hagan en HBO Max sino con las supuestas entradas que podían llegar a vender y si no tenían esta salida por el cine o sea, era una pérdida de plata una pérdida de tiempo y creo que Warner también se arriesgaba que le hicieran unos cuantos juicios porque, digo, están rompiendo un contrato con lo que ahora se decidió que al menos en el caso de King Kong versus Godzilla esta película que también ya tendríamos que haberla tenido en los cines creo que no hemos tenido trailer no solamente un bar de fotos pero, digo, si bien ya tendría que haber sido estrenada como pasó con casi todas se fue para atrás y ahora supuestamente vamos a llegar a este nuevo Day and Date que es para los que no conocen hasta el día de hoy cuando uno se refería a que una película iba a ser estrenada Day and Date significaba que iba a ser estrenada en todo el mundo al mismo tiempo digo, como en la película de Marvel en la película de Rappos y Furiosos eran Day and Date ahora, esto cambió completamente de significado porque Day and Date significa que va a ser estrenada en simultáneo tanto en los cines como en el servicio de streaming que en este caso va a ser HBO Max ¿qué te parece este cambio? que realmente o sea es una marcha atrás pero no sé si quien termina ganando sí, o sea a mí me sorprende que que ya o sea que anuncien la decisión ahora en enero o sea, creo está para mayo, ¿no? mayo 21 claro me sorprende que no esperen un poco más yo que sé en marzo, por ejemplo más allá de que sería a dos meses del estreno porque todavía tienen que plantearse muchas cosas Wonder Woman no está funcionando mucho en cines que era lo esperable sí, pero creo que Wonder Woman no funcionó por un problema de calidad creo que si hubiera sido una buena película y el boca a boca la hubiera hecho tener mucha más recaudación el problema es que en la previa yo espero que esta de Godzilla vs. King Kong sea peor que Wonder Woman sinceramente claro la que vimos en 2019 realmente fue fue lo peor del año ¿no? ¿Quién con él me gustó? a mí también a mí también pero Godzilla vs. los monstruos fue fue muy complicada este y y y no sé por qué a uno le suena que va a ser más parecido a Godzilla vs. los monstruos que a King Kong 1 por decir algo este a mí tampoco me había gustado mucho la Godzilla de 2014 pero sin duda es que es superior a a lo que nos dieron en 2019 también que no haya un trailer pensando que el supuesto estreno es en mayo es un poco extraño y no sé no sé cómo no sé cómo habrá sido la postproducción en todo el 2020 porque como dijiste vos creo que era una película que se iba a estrenar en noviembre y bueno si no antes era el verano de Estados Unidos no ¿sabés qué? creo que la primera fecha era marzo de de 2020 creo que la corrieron la corrieron en un principio por temas de defectos especiales claro defectos visuales para junio y después se fue para noviembre y bueno ahora sería estrenada en unos meses pero volviendo a lo que dije al inicio me parece que Warner lo dice un poco para calmar a los cineastas medio que se unieron en este último mes mes y medio Nolan Bill Enner y varios más que no están en en bajo la dirección de Warner Brothers también comentaron sobre el tema y les pareció un si yo creo que Patty Jenkins la directora de Wonder Woman si no estuviera con Wonder Woman de por medio también estaba en ese grupo porque ese tipo de personas pero bueno este no creo que sea el veredicto final me parece que lo van a pensar más adelante y no me sorprendería que en febrero o marzo den una marcha atrás y y sea solamente estrenada en HBO Max si es estrenada en mayo yo sigo creyendo que o deben seguir con el tema de la postproducción o hay algo que no les gusta o no sé hasta quizás puede empezar en algún reshoot así que tampoco me sorprendería que no se estrenara en mayo en ningún formato y fuera tirada y fuera tirada para más adelante yo si fuera a postar creo que lo menos probable es que cambie su fecha de estreno porque a mí me parece bastante obvio que el plan de HBO Max es tener una gran película por mes para que la gente siga suscripto porque si vos le sacas esa película la gente se va digo pero como la suscripción a HBO Max es más barato que una entrada de cine en muchos lados sobre todo si lo vas a ver en IMAX es como mucha gente vería esto tenés un mes de películas series HBO Max para los que no saben una especie de Netflix pero con productos específicamente de Warner Brothers y DC entre muchas otras cosas y por eso creo que por esa necesidad de mantener a los suscriptores el estreno se va a dar la gran interrogante para mí es primero si va a haber cines abiertos en ese momento mayo supuestamente las vacunas ya se están dando y no he sentido ningún efecto adverso asumo que va a haber miles de videos de teorías conspiratorias en donde la vacuna te hace mal y te mete un chip y todas esas cosas que estaban diciendo pero no he sentido nada malo por ejemplo en Inglaterra ya se la están dando a todo el mundo a niveles industriales y ha funcionado en países como el nuestro aparentemente va a estar llegando en marzo ¿no? Se habla así marzo-abril como como la fecha pero aún no nos ha confirmado nada el gobierno y se habla de que serían varias vacunas algunas dirigidas para el personal de la salud otra para el grupo de riesgo etario otra para la gente entre 30 y 40 no sé creo que por ahí leí que serían tres vacunas las que vendrían para acá Pacatín bueno yo creo que cuando eso empiece a tener efecto la gente se va a empezar a animar a ir al cine pero por ejemplo digo acá en Uruguay teóricamente nadie podría haber visto La Mujer Maravisa 2 nosotros les enseñamos por eso cuando hicimos el comentario de la película cómo usar el VPN y llegar legalmente a HBO Max para poder pagar por la película y verla con toda la ley pero al no haber cines y no haber HBO Max digo es imposible ver esta película o ver otros estrenos que que guarda nos estaría trayendo en este 2021 creo que Matrix por ejemplo Matrix 4 es una de las que se vienen Dune Suiza Squad ¿qué más? Little Secrets creo que es este sí London San Washington y Jave Lito digo hay unas cuantas ellos como que tienen una por mes y por eso creo que no va a cambiar el problema es que o sea como decían en un principio los contratos que tienen firmados con las productoras implican que vendan entradas y que esas entradas por ejemplo en este caso específico la productora Legend Evil puso mucho más de la mitad de la plata para hacer esta película y si no se venden entradas no van a poder recuperar más de 100 millones de dólares que tienen que ser compensados de alguna manera y creo que la cantidad de suscriptores que está teniendo Warner no va como para decir te tiro por lo menos con el costo sí digo creo que ellos lo hicieron en forma excepcional con con la mujer maravilla sobre todo con lo que tenía que ver con Patty Jenkins y Gal Gadot que sí le dieron los este los bonus ¿cómo se dice bonus? los extras que tenían por vender de entradas como si hubieran vendido un billón de dólares de entradas pero digo todos los otros actores que por ejemplo están en Doom que son un montón actores de renombre digo todos esos habrán cobrado para un sueldo pero también están dependiendo de lo que capaz que de un 1% de un 1.5% de lo que recaba de la película y no solo ellos sino también digo sus agentes sus asistentes digo por esto es toda una cadena que se ha tirado en contra y a mí lo que más me ha llamado la atención y esto no sé si a vos te ha tocado pero yo siento que HBO que HBO que Warner es como el estudio que siempre le da más cheques en blanco a los a los directores y a los productores y le da más oportunidades y por eso hemos tenido tan buenas películas digo The Matrix Mad Max o todas las cosas que hizo Nolan no hubieran pasado si no hubiera un estudio como como Warner que que se arriesgue digo en el caso de Villanep digo Blade Runner terminó perdiendo plata y después le terminaron dando Toon digo que ningún otro estudio estaría haciendo eso y como que nadie tiene respeto por eso o sea se le tiran en contra enseguida ¿no te pareció curioso? o sea como decir o sea cuando dejo Nolan pensaba que estaba en el mejor estudio y después terminé dándome cuenta que estaba en el peor sistema de streaming como que no no hubiera sí tenés razón y a mí me pareció muy extraño que Nolan dijera eso porque recuerdo que hace unos cuatro o cinco años la Warner dijo que iba a dejar de hacer cine más art house o que directamente no iba no se iba a dedicar a crear autores más allá de lo que hicieran Nolan y Clint Eastwood que también es otro gran caballito amigo de la casa exactamente ese era el término que estaba buscando pero lo cierto es que es un estudio que se ha arriesgado o sea Joker más allá de que para mí no es una obra maestra en el primer momento que la veis y la ve consigo sé que para vos sí creo que nadie puede decir que no es un proyecto arriesgado y que otros estudios hubieran dicho no gracias paso ese sería un proyecto que iría directo a streaming no sin duda bueno a ver volviendo o cerrando el tema sí es de las majors creo que la que más riesgo toma y me pareció muy curioso que que Nolan fuera tan como puedo decir vehemente en su en sus dichos más allá de que yo lo que leo de esa declaración es que a él HBO Max no no le gusta nada pero sí me pareció extraño que fuera tan tan contrario al estudio que realmente le le ha dicho cuánto dinero precisás tomá no nos importa que sea horrible yo creo que él hacía los mandados del estudio y lo premiaban él hacía una película de Batman y una película propia una película de Batman y una película propia y le daban esos cheques en blanco y como empezó a funcionar el hecho digo quién se hubiera imaginado que Inception con todo lo que costó iba a hacer tanta plata capaz que Interstellar no le fue tan bien y definitivamente detenen además además que es una idea que podía realmente fallar feo o sea a ver que James Bond en los sueños o sea la gente puede haber dicho no Interstellar bueno el espacio usualmente suele vender además de que fue un año después de Gravity que fue también un gran éxito en The Martian y bueno TENET es un guión que si lo presento yo o sea en cualquier lado me dicen andate andá a leer libros de guión olvidate de seguir una carrera este pero sí lo cierto es que dentro del sistema de estudio alguien como Nolan solo podría existir en Warner porque ninguno de las otras Mayshor tiene tiene un cineasta que 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 con ideas tan distintas eh le haya dado tanto dinero a las arcas sí o sea obviamente hubo una gran pérdida con TENET pero creo que eso se hubiera dado con o sin pandemia acá Luis Miguel está nombrando otros estrenos que tampoco llegaron que son a Rápido y Furioso a 9 Venom 2 Batman y Morbius creo que en este caso solamente Batman es de Warner el resto bueno Rápido y Furioso Universal y Venom y Morbius son Sony creo que son situaciones distintas pero a la vez este creo que que tiene capaz que hay que ver con esto digo que capaz que es posible que estén preparando el camino para vender el paquete a la a la XM a Disney o a no de esto ya hemos hablado en el programa pero para mí es más probable para Netflix sí o sea no no los veo haciendo yo lo que querría averiguar es que tanta gente en Estados Unidos se suscribió a a HBO Max o sea que había saber esas cifras no pero las cifras están creo que eran 8 millones o sea estaban en un primer momento pero como que las cifras eran partes de paquetes este no no era gente que había pagado específicamente para suscribirse sino que capaz que ya tenía HBO Go y simplemente se pasó a HBO Max o les venían creo que con algo de AT&T cuando comprabas un celular te venía tipo una promoción o algo así este pero obviamente creo que no tuvieron el éxito porque no tienen los productos para hacerlo claro si yo fuera ellos creo que la mejor jugada a seguir sería hacer lo que hizo Disney con Mulan en donde tenés ese extra por ver algo especial que creo que hay cosas como Doom Matrix y capaz que hasta King Kong y Godzilla vale la pena pagarlo pero yo no sé si tienen suficientes películas como para vender ese extra pero tomando en cuenta que ese extra con Mulan era 30 dólares que en Estados Unidos tío 30 dólares si vas un sábado gastas más si dos personas gastas más de 30 dólares en la entrada nomás si ya compras pop y eso se te va 60 el estacionamiento el tiempo que perdés yo creo que sería negocio el problema es tener el producto como para traer al cliente que creo que es lo que carece y lamentablemente carece porque tío ha sido más de estrenar las cantidades o más cosas independientes que es la superproducción capaz que tiene 5 al año pero realizas 12 para que tenga la gente suscripta todo el año pero vamos a ver qué es lo que pasa acá también veremos qué sucede con el Snyder Cut en marzo a ver qué yo creo que después de esa primera semana del Snyder Cut ahí vamos a ver las decisiones finales sobre qué hace Warner en el resto de 2021 creo que a partir de ahí pueden ver cómo es la tendencia si acá nos cuentan Luis Miguel que estuvo con Jerry Leto cuando se vino a Uruguay que se sacó una selfie vos sabés que vos te llevó la invitación pero a mí me invitaron para ir al concierto no sé si no vendieron entradas pero me mandaron entradas gratis no me llegó no me acuerdo es más en el perfil de Facebook tengo una foto de eso para que tengo tengo un amigo que es fanático de 30 Seconds to Mars yo realmente no no me gustan mucho yo nunca lo escuché sinceramente así que no puedo ni opinar yo he escuchado dos temas creo y no no es lo mío pero sí tengo un amigo que que le gusta bastante cuando tenía esa foto pero sé que el mismo día que me dieron esa invitación gratis para ir a ver este concierto tenía otro evento y tuve que elegir y elegí el otro pero no me acuerdo cuál era el otro creo que era la película esta de Franchella no sé cuál cuál de todas esta con comprando ni mi obra maestra eso sí creo que tenemos que ir a hacer nota para programa de tele y eso entonces digo este la tuve que elegir pero la verdad que aún pudiendo creo que no sé si si lo haría bueno y el último tema de esta semana va a ser un comentario para el cual le tenemos que decir que vamos a hacer primero una introducción sin spoilers pero como creo que nos ha pasado con todas las últimas películas que comentamos acá medio que se vuelve obligatorio hablar de spoilers porque digo prácticamente el comienzo ya es algo de lo que capaz que mucha gente no querría enterarse así que tomando eso en cuenta voy a dejarte la responsabilidad vos de que nos cuentes de qué se trata Fragmentos de una Mujer bueno Fragmentos de una Mujer que fue estrenada en Venecia que sí es el tipo de película que suele proyectar el Festival de Venecia narra la historia de un matrimonio interpretado por Gia LaBuff y Vanessa Kirby que están esperando el nacimiento de su primer hija porque creo que sí se nos avisa del sexo del bebé ellas quieren tener el parto en la casa casero y bueno a través después de después de ese complicado parto van a tener que bueno surgen complicaciones y que los pone a prueba en su matrimonio en su vida y en sus relaciones interpersonales me costó vale está complicado creo que esto tomó mucho renombre por la actuación de la Kiri porque todo el mundo la está poniendo como la actriz del año que se va a llevar todos los premios que creo que la tiene bastante peleada con Frances McDormand con sí sí son las dos grandes candidatas yo creo que ella tiene una gran ventaja por ser joven que es la tendencia a mejores actrices más allá de que ganó Rennes el Weber el año pasado y que sería el tercer Oscar de Frances McDormand que la pondría a la altura de no sé Katherine Herpon y me parece que por el tipo de actuación también me parece que Vanessa Kirui la ventaja en la carrera si a mí me gustó su actuación digo pero creo que es una actuación que era meritable para este tipo de papel digo no queremos caer en spoiler así que todavía no queremos hacer demasiado claro con lo que pasa pero creo que cualquier actriz para tomar este papel tiene que actuar de esta forma yo no le voy a hacer nada excepcionales como para decir esta es la actriz del año y me pasó lo contrario con Shia Leboff que Shia Leboff sigue siendo uno de mis actores preferidos el tipo cada vez que lo veo me sigue sorprendiendo en Borg vs. McEnroe la verdad que me encantó yo no entiendo como él no fue nominado por por esa película y creo que acá se tendría que estar hablando de él y no de ella tanto porque realmente creo que él la rompe es más en algunos años papeles como los de él se lo toman como secundarios y tienen el Oscar ganado digo por más que sea el actor principal digo se ha dado con Kevin Spacey en Los Sospechosos de Siempre o Juliette Binoche en El Paciente Inglés en donde son principales pero como que pueden hacer el esfuerzo para matarlo por el secundario y lo ganan y creo que eso acá lo tiene ganado el problema es que él tiene tanta mala fama que estamos unidos de que es tan loco en Hollywood digo creo que esta misma semana la semana pasada tuve problemas porque había sido contratado para la la última película de Olivia Wilde y este ella tiene una supuesta política de no asos no no culos rotos en tu película y bueno teóricamente se fue por problemas de agenda pero obviamente fue por todos los problemas que ya sabemos que él tiene dentro de las producciones que es una pena porque sinceramente el tipo para mí la rompe y acá creo que este no sé si es su mejor papel porque realmente como por McEnroe la verdad que estaba muy pero muy bien pero una vez más me sorprende con lo que hace que tiene un un range espectacular la película en sí me pareció casi que a Mary Stoy una historia de la historia de un matrimonio de este año como que toman esas historias de la vida real que pueden darse o que se dan mil veces y te la cuentan como simplemente pasa que yo realmente lo que le critico a ese tipo de películas a mí estos tipos de dramas en donde se cuentan estas historias que te pueden pasar en la vida real hay veces que no las recomiendo me parecen hasta que no es cine porque yo creo que en el cine tenemos que ver cosas excepcionales te digo alguien va a pagar una entrada o algo en una pantalla grande que valga la pena por más que ahora no haya muchas pantallas grandes pero que hay una diferencia a la hora de verlo así cuando este tipo de drama si lo ves en tu celular es más o menos lo mismo pero acá creo que podrían haber encarado este tema de la vida real de diferentes formas y el encare que le dan si bien tiene problemas porque dejan muchas preguntas abiertas en la sección de spoilers vamos a comentarles pero creo que con esa escena inicial como que se ganan a todo el público con creo que un poco más de media hora que dura si no me equivoco con una sola toma ¿no? Sí o sea no es el primer plano de la película pero hay una un falso plano secuencia de unos 22 minutos aproximadamente en el que se nos muestra el parto y la particularidad de esto que realmente o sea que eso que a mí me sigue sorprendiendo que esto exista esta muchacha o esta pareja en realidad toma la decisión de tener su hijo en la casa y contratar una partera que realmente yo no sé cómo eso es legal bueno a ver no sé cómo es la ley en Estados Unidos creo que la película está situada en Boston en Massachusetts si no me equivoco sí creo que sí por ahí anda hace frío por lo menos si no Boston en Chicago creo que es Boston creo que es Boston dos de mis tías nacieron en esta casa de la que estoy transmitiendo ahora mismo no fue la opción que tomó que tomaron mis abuelos no no los critico pero creo que era la única que tenía no es que decidieron no, no vamos al hospital sino que queremos tenerlo acá fue lo que pasó y creo que una de sus vecinas o mejores amigas era era partera y tuvieron esa esa ventaja pero sí habría que investigar cómo es cómo es la ley de de Massachusetts para para saber más sobre el tema sí o sea y esto realmente me parece que que es más común de lo que uno se imaginaría pero creo que esta es la perfecta publicidad para no hacerlo porque sinceramente me parece una locura o sea que una pareja eh tío por problemas de higiene por por miles de cosas que pueden llegar a pasar que elijan una persona que capaz que tiene como esta persona que supuestamente tenía ciertos partos en su haber pero no está preparada tanto desde el punto de vista de los estudios de un doctor como toda la imaginaria que se tiene dentro de un hospital para para poder parir es verdad que antes las mujeres que hacían un pozo en el suelo se agachaban y tenían el hijo ahí digo ta digo yo sé que eso se daba antes y los niños eran mucho más sanos y mucho más buenos pero o sea yo no puedo creer digo o sea cuando yo no tengo hijos pero lo que cuentan más las mujeres son los dolores de parto que le dan esa inyección como en la columna que no es una opción pienso que si lo haces en tu casa sí claro este no sé habría que investigar más el tema pero sí estoy de acuerdo con vos que es la mejor publicidad la mejor y más cara publicidad para no para no tener un parto casero esta película y después lo que yo decía o sea si bien cuentan esta primera historia donde tienen el problema que no vamos a definir que contaba Juan llegan a la parte en donde este problema crea una crisis de pareja y hasta un pleito legal en donde la partera termina en la justicia y ellos le van a hacer un juicio a ella el cual es muy publicitado y sale en la televisión pero yo la verdad que desde un primer momento no entendí las bases legales de cómo iban a justificar este juicio y sobre todo estaban hablando que iban a sacar millones de dólares pero a quién o sea una partera iba a tener millones de dólares para sacarle si me pareció extraño y tenés razón de que se dice eso aunque se se centra más en lo que la madre y la protagonista y y su hermana creo que quieren del juicio que es más que la partera vaya a prisión que otra cosa o sea aún se va a prisión digo vos pensás que la tipa hizo algo para ir a prisión o sea yo no vi en ningún momento una justificación realmente que digan hizo esto mal no vamos a decir que es lo que pasa digo pero no 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 se puede marcar o sea para anticipar lo que hablaremos después no y de hecho para mí la escena del juicio es muy floja y todo el tema de la partera es medio no sé cómo decirlo pero lo desarrollo más tarde cuando lleguemos a los spoilers otra cosa que a mí también me pareció yo como hombre sin hijos que nunca pasó por esta experiencia digo realmente esto me me enganchó o sea cuando digo este tipo de películas este tipo de encare saber por lo general no me engancha pero me imagino que una mujer le tiene que haber gustado mucho más que a mí una mujer con un hijo le tuvo que haber encantado y una mujer que haya pasado por esta misma situación creo que habrá llorado de principio a fin porque realmente creo que es una película en donde capaz que hay mucha gente que no le guste pero si te sigue a gustar el grado en el que o sea depende de quién seas va a depender de cómo la disfrutes y cómo la vivas porque creo que las experiencias personales de cada uno obviamente se van a ver reflejadas acá y si tuviste algo como esto capaz que en tu familia o en algo así creo que la experiencia va a ser completamente diferente al punto que sinceramente digo todavía no le voy a dar el puntaje pero por ejemplo para darle un puntaje o sea tengo que aclarar que le voy a dar un puntaje desde el punto de vista mío y de mi situación personal pero creo que el puntaje no va a ser el mismo para todo el mundo o sea se va a vivir esta experiencia de diferente manera de acuerdo a quién sea si las experiencias que hayan pasado sí puede ser yo solo con dos colegas les consulté qué les había parecido y uno opinó similar a a mí que yo opino igual que vos me parece una película muy bien actuada por el trío protagónico no solo por Kirui y Gia sino que Ellen Burstyn tiene un primer plano de dos minutos que prácticamente le gana una nominación segura actriz de reparto pero en línea general es un drama bien actuado pero sí es cierto que para mí se desinfla bastante después de los primeros veinticinco minutos y me parece que caen demasiado demasiado miserabilismo que hace un poco previsible a la película en cuestiones que ya desarrollaremos pero volviendo a lo que me preguntaste consulté con dos críticos a uno le pareció muy parecido a lo que opinamos nosotros y al al restante le gustó más de hecho le pareció de lo mejor que vio en el año así que ahí tenés son críticos más clásicos digo que no como le gustarían tanto las de Avenger como a nosotros los conocés a los dos si no me imagino que no pasamos a los spoilers pero antes te reto a que le des un número ganado en el día ya ya lo había pensado le doy un seis me parece un drama sí me parece un drama aceptable muy bien actuado pero que se va desinflando después de los 25 minutos este y que termina siendo previsible en 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 sus momentos este finales y si los premios son un concurso de popularidad Gia LaBeouf por más de que actúe no sé la actuación de la década no va a ser premiado hizo muy bien de su padre en 2019 en Honey Boy el guión es el guión o sea la idea del guión que las actuaciones y la ejecución de la película creo que que esta experiencia personal está está bien ideada pero no sé si está tan bien plasmada como uno querría algo que está basado en hechos reales así que creo que tiene que ah está hablamos de Honey Boy sí sí no a mí me gustó mucho su actuación y creo que debería haber estado nominado a más cosas de la que estuvo creo que estuvo nominado a los premios de cine independiente y poca cosa más pero sí es un actor que no cae bien en Hollywood evidentemente acá está muy bien creo yo al igual que casi todo el elenco pero sí no esperen encontrarlo ni en los globos de oro ni en los Oscar si se llegan a hacer bueno voy a repetir lo que decía yo como una persona que no tuvo hijos y no pasó por esta experiencia en forma personal me pareció una muy buena película pero entendería que mucha gente que esté en mi misma situación aunque sea más joven que yo todavía le parezco un bodrio en mi caso personal le voy a dar un 7 pero reitero si fuera una mujer creo que le daría un 8 o un 9 si fuera una mujer con hijos capaz que le daría más y si sobre todo soy una persona tanto hombre como mujer que haya pasado por esta situación porque creo que acá se encaja más que hasta por el título de la película por la experiencia de la forma en que la vive una mujer pero esto es una experiencia compartida o sea cuando te pasa una tragedia familiar digo con un hijo la sufre tanto el hombre como la mujer y creo que esa es la fortaleza de esta película que 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 ya le voz realmente plasma lo que le pasaría a alguien y y viéndole la cara saber lo que está pensando y por lo que está pasando más allá de que te dan diferentes pistas de la que ahora vamos a hablar pero digo si alguien pasó por esta situación creo que le parecerá una de las mejores películas de todos los tiempos que le dará un 10 seguro así que reitero este depende de quién seas depende de cómo te guste en mi caso personal va a ser un 7 este y me sorprendió a mí mismo por ejemplo como digo Marge Story a mí la verdad que no me gustó este más allá de que las las actuaciones son buenas pero creo que acá no solamente las actuaciones son buenas sino que se toma este hecho de la vida real y se cuenta este hecho excepcional de la mejor forma posible y hasta sin darle el morbo en el que muchos hubieran caído que creo que que es el que hasta que van a estar esperando todos los que la vean cosa que le vamos a contar ahora así que a partir de acá vamos a hablar de spoiler de esta película datos que no quieran saber con lo que les avisamos que el plan es que a las 10 estemos haciendo el programa de la previa de WandaVision así que los invitamos vamos a volver en caso de que no quieran saber spoiler de fragmentos de una mujer si no nos despedimos de la semana que viene que la semana que viene lo hacemos sábado a las 3 o por ahora sí por ahora sí espero que sí ya entonces sepan que a partir de ahora son spoilers y cuáles son los spoilers bueno que esta primera media hora se cuenta este parto que se hace en la casa por realmente una decisión muy mala de esta joven bueno no sé qué joven debe de ser un treintona este pero que tiene como su primer hijo y hay complicaciones con el parto y el niño muere o sea como que tiene problemas con el corazón iban a conseguir una partida que aparentemente tenía más experiencia pero estaba con otro parto en el que estaba ocupada justo en el mismo momento manda una suplente y esta suplente sinceramente yo creo que ya la idea de tener un parto en la casa es lo peor que podés hacer y como que ella no hizo todos los esfuerzos como para que el bebé sobreviviera termina naciendo pero una vez que nace como que se le para el corazón no explican demasiado muy bien por qué y si bien te llevan de la mano en esa primera media hora en tiempo real en cómo se vive esta situación para mí lo que es un plano secuencia que debe tener algún efecto hasta por la panza de la Kim y que la verdad que está muy bien hecho y digo me habrán hecho más algún encuadre para no mostrar demasiado lo que no quería mostrar pero esta media hora termina en el momento que llega la ambulancia como a tratar de revivir el bebé y ahí se corta la historia y se retoma un mes después cuando ya tienen que estar lidiando con las consecuencias cuando creo que todas las películas y creo que todo el mundo que ve esto sabiendo más o menos de lo que se va a tratar va a estar esperando ver cómo tratan de revivir al bebé digo el proceso que tiene eso los llantos de la madre todo ese morbo que uno lo esperaría pero creo que el gran acierto es no mostrarlo si vos totalmente de acuerdo creo que no aportaría nada más allá de shockear más al espectador pero está muy bien contado esos primeros 20 25 minutos y creo que ya con la llegada de la ambulancia y que la partera unos segunditos antes le dice allí a la UF corre se está poniendo muy azul uno fácilmente puede imaginar lo que sucede y bueno el corte al mes posterior ya algo que me llamó la atención es que cuando uno ve partos de barradio o hasta en películas como que los niños salen más azules más arrugados yo no sé cómo sale uno en la vida real pero como salió como de tres meses y no y totalmente silenciosa no 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 llora hasta unos segundos después porque no sé si ella si la partiera de una palmada o algo porque creo que el bebé tiene que llorar no me pregunten por qué tampoco tengo supuestamente como que tiene el líquido amniótico dentro de los pulmones entonces tiene que salir de ese líquido y empezar a respirar aire y cuando empieza a respirar aire como que llora sí a mí también en una primera instancia me pareció no sé no 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 el típico neonato que solemos ver en los partos cinematográficos porque sí la verdad es que no no estaba muy arrugadito y y bueno este como decíamos antes cuando creo que hay un minuto y algo de felicidad fotos hasta que vemos que la partera va al espejo y y en el espejo ve algo de ella que creo que se está poniendo azul y púrpura y ahí es que que le pide allí a la bus que que llame a emergencias y bueno la emergencia ya estaba viniendo de antes o sea ella como que o sea supuestamente el caso contra ella se basa en que tendría que haber chequeado los latidos del bebé más seguido aparentemente lo hizo como tres veces y no sé cuántas veces tendría que haberlo hecho pero ya en un principio como que ella empieza a ver que que hay problemas y le dice ya hay a Leboff llama en 911 porque se nos va a complicar la cosa y cuando supuestamente todo felicidad nació y es toda alegría este llega ese momento donde se pone azul me imagino porque no puede respirar y y bueno llega en 911 y corta y a partir de ahí empieza con las consecuencias en donde digo te empiezan a dar pistas más o menos de lo que va a pasar en donde ya sabes que si te dicen ah estoy festejando mis tantos años o días de sobriedad es por algo sí y las cosas que se terminan dando creo que son son realistas pero están bien contadas y algo que que yo no entendí completamente y creo que que a propósito no hay una explicación es lo de la manzana que no tiene nada que ver con Rubén Rada sino que hay como una historia en donde ella toma estas manzanas y las semillas de la manzana como como la nueva vida y aparentemente hay una conexión que se terminan dando hasta en en el final pero como que eso yo me quedé con más preguntas que respuestas o sea veo el simbolismo desde de Adán y Edo claro pero sí no y y en lo materno y la necesidad de 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 criar algo me pareció los bebés lloran para desarrollar los pulmones y tomar aiche bien suerte que Isabel nos ayuda con este tema porque veo que nosotros todos somos hubiéramos sido peores que que no vamos a ser doctores estamos hablando de esto porque la medicina no es la nuestra sí estábamos hablando de la manzana yo lo de las semillas y posteriormente el el manzanero que lo vemos en el epílogo de de la película lo tomé como la necesidad materna de 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 criar y y criar algo y desarrollarlo y que ella no lo tiene no 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 lo perdió o sea yo cuando lo vi en un primer momento o sea en en una primera instancia pensé que era un recuerdo de ella de que todo lo que tenía que ver con las manzanas era esa chica arriba de ese árbol pero me da la impresión de que no de que es como que terminó conociendo a otro hombre tuvo finalmente la hija y esa hija se sube a una manzana a un manzanero pero recordá que lo dice en el juicio cuando el el abogado defensor de la partera le pregunta alguna particularidad sobre su hija ella dijo olía manzana este además de yo ya te digo yo lo interpreté por la falta de lo materno y la necesidad de 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 criar algo pero también viene por ese lado de que el único recuerdo sensorial este o sea más allá de las fotos que revela después este es el aroma a manzana que tenía la niña y en cuanto al juicio que era lo que yo te planteaba en un primer momento vos cómo podés explicar que esta tupa siquiera claro o sea a mí el juicio me parece flojo en el sentido de que además de que me pareció muy muy predecible de que ella iba a hacer un 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 statement de que no esta mujer la verdad no no es la responsable de que mi hija haya fallecido sino que fue una mala decisión mía y de mi pareja desde el inicio este o sea es muy raro es muy muy o sea si bien se nos muestra de que bueno la abogada que tienen ellos que es prima y amiga de la familia es una abogada top o sea es un caso distinto esto también es raro claro claro exactamente creo que eso es una de las fallas porque o sea yo no sé si es capaz que para no tirarse tanto en contra de la gente que decida tener un hijo en la casa pero pero como que no explican cuál es el problema o sea hasta te dicen cuando van enfrente del doctor que ni el doctor sabe exactamente por qué pasó entonces si no tienen ni idea de por qué pasó porque tiene la culpa de la partera o sea tiene la culpa de la partera de lo que no sabemos qué pasó sí no es que además la que parece ser el motor de todo el juicio es es el embursion es la madre porque me parece que ni She ni Vanessa Kirby lo que realmente quieren es ver a la a la partera tras tras las rejas no sé eso me pareció a mí sí no obviamente ellos o sea se ven guiados y yo no sé este hasta qué punto esto digo no quiero ser este pájaro de mal agüero pero no sé hasta qué punto esto puede ser eh racista en contra de los judíos porque se nota que esta es una familia judía después te dejan clarísimo que son judíos y este estereotípicamente resuelven el problema de Shia Leboff sacándose lo encima con plata ellos tienen la tragedia y lo que van atrás es de la plata este es como el motivo por el cual están haciendo el juicio y como que la vieja está atrás de eso y hasta le dice a Shia Leboff nosotros no es que no te queramos porque vos sos pobre entonces sinceramente eso me llamó la atención al punto de que no sé si yo como judío en Hollywood viendo esto no me sentiría discriminado por ese encare porque realmente es estereotípico de esa forma sí sí es a mí también me pareció extraño este ah y lo que decías recién la escena del cheque me parece de otra película o sea que es como que bueno hay que sacar al novio del guión de alguna manera me parece que el personaje de Shia ya estaba fuera de o sea física y mentalmente de esa relación y que venga él en Bustin y que lo compre o sea me pareció de un un mecanismo yo creo que es una situación creíble digo porque si él vende el auto aparentemente porque deja de trabajar digo para conseguir la plata es más o sea cuando uno ve al novio de la otra hija digo creo que hasta se le nota en el pelo como que tiene la marca de tener el corrito ese de los judíos y más judío no puede ser y es y es súper bienvenido en la casa este y y realmente o sea si 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 fuera con negros creo que la gente se estaría quejando ahora estarían diciendo estamos retrocediendo 30 años en la película de cine en el patie traje mi novia a cenar no me acuerdo como se llamaba pero realmente o sea eso eso me sorprendió porque yo creo que si fuera judío vería esto como una discriminación no digo capaz que yo estoy leyendo demasiado entre líneas pero pero como digo eso también digo que se me hizo creíble porque una persona que tiene problemas de droga y que no veo una salida y sobre todo que tampoco ve una continuidad en esta pareja porque yo creo que no tenía arreglo por varios motivos no solamente por la muerte del bebé sí entonces no entiendo por qué o sea eligen explicar eso y como digo dejan en la interrogante todo esto de la manzana que lo hace bastante poético y capaz que lo deja para que cada uno busque su propia interpretación pero definitivamente hay puntos que quedan bastante flojos este digo hasta todo este proceso de de qué hacen con el cuerpo del bebé me parece que lo podrían haber mostrado mucho mejor y y creo que se quedan en en las anécdotas como por ejemplo cuando llegan y tienen el nombre mal delitreado o este o cuando te muestran este que van a donar el cuerpo a la ciencia y te muestran los cuerpos donados de cómo se ven para que cuando al final veas que está esto de las cenizas es para demostrarte que al final no lo donaron sino que lo están donándolo a la ciencia y ella se pone el gorro de Shia Leboff que le tira cuando se va a tomar el tren digo donde hay cierta conexión pero digo pero también otra cosa de la que falla y de la que estamos hablando es que yo creo que el padre tiene que sufrir esta situación tanto como la madre y acá como que se pone de víctima solamente a la mujer y el tipo o sea hasta termina como malo por volver a las drogas y casi que robarse este auto y meterle los cuernos a la mujer y digo hasta si me la pongo demasiado técnica casi que violara a la mujer en alguna ocasión y se lo pone súper como malo cuando creo que está sufriendo lo mismo o hasta está sufriendo más porque no solamente tiene que aguantar la situación sino que tiene que aguantar las consecuencias que está teniendo la mujer que que creo que con otro actor hubieras tomado al esposo como malo pero creo que ya ya lebo hace un tan buen trabajo que realmente la sufrés con él y no lo ves como el malo sino que realmente estás hinchando por los dos digo no sé si para que se arregle porque creo que en un primer momento sabés que esta situación no tiene arreglo pero por lo menos que termine de la mejor manera posible para ambos y que 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 paran de sufrir un video de brasileño si no como te decía a mí me o sea la manera en que el guión decide deshacerse del personaje de Gia La Boof me pareció de cuarta con el cheque quizás a vos te gustó pero me pareció me gustó o sea me parece que un drogadicto que está en esta situación es fácil de convencer y no lo veo como algo impensable no lo veo como algo extraño me parece entendible bien no a mí me parece una resolución de guión para su personaje muy demasiado fácil o o o o de otro tipo de película o sea me parece que la película no lo logra pero intenta ser bastante humanista para mí cae demasiado en miserabilismo tras miserabilismo este pero me parece que o sea despedir al personaje de Gia con un cheque para que se vaya a Seattle y no vuelva nunca más a verle la cara a Vanessa Kirby o sea me parece muy frío me parece muy demasiado sencillo yo lo veo como que creo que yo hubiera ido de todas formas y teniendo este problema de negocio de por medio es una explicación de que era como el último empujoncito que necesitaba para irse en este momento que querían sacárselo de encima ya estaba ya estaba rota esa pareja o sea él está con la abogada con la prima ella se va a un baile y casi está con un compañero de trabajo se juntan en su apartamento él creo que le tira la pelota ¿no? Sí como a esa pelota te yoga sí o sea ya estaba rota la pareja y me parece que poner ese martillo de que mirá le da un cheque la suegra y se va sin cuestionarse dos veces o sea me pareció muy muy pobre bueno no sé a mí me gustó como digo creo que cada uno la va a disfrutar dependiendo de sus propias vivencias personales pero o te gusta o no te gusta también porque digo creo que un muchacho de 15 años se va a terminar aburriendo y no creo que pase de los 15 minutos pero lamentablemente creo que lo peor que va a salir de esto es el hecho de nuevamente no reconocer a Jaya Leboff y solamente estar hablando de Vanessa Kirby como mejor actriz cuando creo que él hace otro papel espectacular y por las malas decisiones que él ahí tomó en la vida real no tiene oportunidades de ser siquiera nominado otra cosa la película no es de Netflix sino que Netflix la compra en el Festival de Venecia después de que Vanessa Kirby gana la Copa Volpi a mejor actriz o sea yo creo que la idea de Netflix es arrasar con estos Oscars o sea en todo tienen bueno tienen el juicio de los Chicago 7 tienen la última de Spike Lee tienen Ma Rainey que está Chadwick Boseman que era el candidato a mejor actor y creo que le faltaba mejor actriz y con fragmentos de una mujer para mí están muy cerca de obtener ese galardón porque creo que si eso se llega a dar es muy probable que no hagan la ceremonia de los Oscars porque creo que Netflix todavía está está visto como el enemigo digo recién el año pasado entró en el MPAA y sí o sea el tema que 2020 fue el año de la pandemia y la gente que consumió cine película la consumió en su casa y Netflix es él sigue siendo él servicio por ejemplo yo no sé qué opinás vos pero yo creo que esta espera de cuánto tenemos dos o tres meses para que lleguen los Oscars qué es lo que va a pasar en estos dos o tres meses abril el 21 de abril cuatro meses o sea tres meses hasta que tengamos las nominaciones qué más se puede presentar en estos tres meses que entre en la conversación ah no o sea a ver si bien los Oscars estiraron hasta el 28 de febrero para calificar o sea ya creo que ya está todo todo lo lo posiblemente nominable o premiable se hace otra Netflix con el hijo este Denzel Washington y Zendaya que creo que puede llegar a tener alguna nominación no me acuerdo como se llama la película pero esa puede ser algo de última hora pero sinceramente esta espera o sea me da la impresión de que es para cancelar la ceremonia más que para para esperar que que haga Malcolm Malcolm and Marie creo que son ellos dos en una pieza de cámara si no una película bien hecha en la pandemia que no podía salir como como Lockdown la de la otra de de Anne Hattaway que lo hacen en todos lugares cerrados pero bueno ahí tienen nuestra opinión si quieren verla la van a tener en Netflix y bueno veremos que es lo que pasa con los estrenos que como nos dice ahí Luis Miguel fueron postragados y vayas a ver si algún día nos llegan alguna pantalla sea grande o sea chica bueno Juan muchísimas gracias por estar por acá nos tomamos una pausa más o menos de 20 minutos y recuerden que volvemos a las 10 con la primera edición de Marvel Plus en donde vamos a estar comentando la previa de WandaVision con Pablo McFly nuestro amigo de Argentina y capaz que algún invitado más que todavía no me están dando señales por acá de vida pero capaz que que llegan ya tenemos ahí a Pablo en la espera así que vamos a hacer el cambiazo de escenografía y volvemos en un ratito para hablar de WandaVision Juan muchas gracias como siempre y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene en un ratito nos vemos en un ratito ahora con Marvel Plus así que después usted también espérenos y ya volvemos a hacer menos de 20 minutos Chau 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 Gracias por ver el video.